Prueba no es fácil, pero hay una palabra que Dios puso en ti, que cuando tú deseas esa palabra, todo lo que te hace en la guerra tiene que soltarte. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Chalón, chalón, familia, Dios te bendiga, nos sentimos más que bendecidos, honrados de que estés por acá, en este lugar, Excelencia Cristiana Televisión, recordándote que este es tu casa, este es tu serpento, la unción que trasciende. Tu hermano y evangelista Fregi Pérez está contigo en este precioso día, gracias por favor, gracias, gracias por suscribirte y darle a la campanita para que te sigan llegando, Dios como este, rata de compartirlo, para que otros sean bendecidos, igual que tú. Creemos que en el día de hoy, el eterno Dios te va a hablar, ya que tenemos a un joven que de temprana edad se ha levantado, para así tratar de tornar a una generación, con un buen testimonio, y un joven que Dios lo está usando de una manera extraordinaria. Creemos que el Espíritu de Dios hoy te va a hablar, no te desconectes, rata por favor, de compartir este video a otros, para que también sean bendecidos, igual que tú. Amén, Dios te bendiga más, es un privilegio poder estar aquí en este momento y poder bendecir a toda esa audiencia con una palabra de parte del Señor. Amén, amén. También estamos acompañados, Charlie, de alguien que muchos ya lo conocen, gloria al Señor, muchos se lo están preguntando. ¿Y dónde está el compañero, nuestro hermano Freiki? Bueno, él está por acá, nuestro hermano Samuel. Dios te bendiga, hermanito. Amén, bendiciones de lo alto para cada televidente que está ahí en el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Samuel Mendoza y creemos que hoy hay una palabra que será de bendición para usted, para su casa, para su familia, para su descendencia, para todos que va a ver este video. Y de verdad, sin más preámbulo, vamos a dejar al hombre de Dios que nos dé lo que el Espíritu Santo le dio a él. Amén. Amén, amén, gracias. Y yo quiero predicar en este momento bajo el tema, hay una palabra de parte de Dios. Wow. Y para esto me quiero ir al libro de Mateo, capítulo 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús fue llevado por el Espíritu para el Espíritu, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Wow. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a tentarle. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Oh, my God. Gloria a Dios. Es impresionante, acá está hablando de Jesús. Y está hablando de un hombre que fue a tener una intimidad con Jesús. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Cuando tú estás en un desierto, ahí no hay nadie. Pero me sorprende algo que en este desierto, donde el Espíritu fue el que lo llevó, ahí se le apareció Satanás después de ayunar 40 días y 40 noches. Y es impresionante como Satanás se le aparece a este hombre. Y Satanás se le aparece a este hombre porque Satanás sabía que este hombre tenía una purificación. Por eso es importante entender que cuando Dios te llama y Dios te santifica, limitarte a cierta cosa. Por eso dice que él le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero lo que me impresiona es que había una palabra. Cada vez que tú tienes una palabra de parte de Dios, tendrás problemas con Satanás. La Biblia dice que él en ese momento le dice, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Porque Jesús portaba una palabra. Pero lo más impresionante acá es que Jesús le respondió con la misma palabra. Jesús le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque Jesús le respondió a Satanás con la misma palabra. Por eso que en estos tiempos tú tienes que entender cuál es la palabra que Dios ha pronosticado para tu casa. Cuál es la palabra que Dios ha pronosticado para tu generación. Y me parece que en estos tiempos hay muchas personas que están viviendo momentos difíciles. Pero yo quiero a que tú vayas a la palabra de Dios donde te está diciendo que Dios no te va a dejar solo. Yo quiero que tú vayas a la palabra de Dios donde te dice que Dios estará contigo hasta el final. Me impresiona algo acá. Y es que cuando Dios te da una palabra, la palabra de Dios viene con cumplimiento. Y a mí no me importa quizá lo que tú estás viviendo. Pero yo lo que quiero decirte en este momento es que hay una palabra de Dios en tu vida. Es que hay una palabra de Dios en tu generación. Por eso es que Jesús le profetiza a Abraham, el padre de la fe. Dios le habla a un hombre que está viviendo un momento contrario a la palabra que Dios le estaba dando en el momento. Y Dios le dice a este hombre, mira para arriba. Y Dios le está diciendo, tu generación cuenta las estrellas. Es decir que este hombre tuvo que contar y mirar para arriba y contar las estrellas. Y Jesús le estaba diciendo, tu generación será así. Y lo que me impresiona es que Dios le está hablando a un hombre que su esposo es estéril. Diga conmigo, hay una palabra todavía. Y la Biblia dice que Jesús le dice, pero lo que me impresiona acá es que este hombre estaba viviendo algo contrario. Pero había una palabra de parte de Dios. Lo que te quiero decir es que cuando Dios te da una palabra, no te preocupes por lo que tú estás viviendo. Hay una palabra de parte de Dios. Por eso es que cuando Lázaro muere, todo el mundo estaba llorando. Pero Jesús estaba tranquilo porque había una palabra de parte de Dios. Hoy yo vine a hablar con una mujer que sus hijos están reverdes. Hay una palabra que tu casa y tú vas a servir a Jehová. Hoy yo vine a hablar con una persona que dice, hay escasez. Hay una palabra que Dios es que te va a proveer. Hoy yo vine a hablar con alguien que dice, hay enfermedad. Hay una palabra que Dios es tu sanador y en la cruz del Calvario, él cravo tus enfermedades. Hoy yo vine a hablar con alguien que dice, yo no tengo fuerza para seguir. Pero Dios te dice, hay una palabra en tu vida. Y lo que el diablo persigue es la palabra que Dios te dio. Así es. Porque él sabe que la palabra que Dios te da se hace eficaz. Es que la palabra de Dios tiene poder para romper. Porque la palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Yo vine a decirte que lo que tú estás viviendo no puede limitar la palabra que Dios te dio. Así es. My God, my God. Yo vine a decirte que lo que tú estás viviendo no puede ser limitado por la palabra que se hace verbo y se hace carne. Hay alguien ahí que me está mirando, que está diciendo, yo no puedo, pero hay una palabra. Sí, sí. Dime, tú le vas a caer a tu situación o le vas a caer a la palabra que Dios te dio. Sí, sí. La palabra que Dios te da tiene poder para romper. La palabra que Dios te da tiene poder. Aleluya. Dios mío. Para sacarte de esa situación que tú estás viviendo. Este hombre está loco. Y a mí lo que me impresiona es que hay gente, mi hermano, que habla de Dios. Pero hay gente que todavía no ha conocido las palabras que Dios le ha dado. Aleluya. 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 Hay gente que habla de Dios, pero todavía no ha recibido las palabras que Dios le ha dado a su espíritu. Aleluya. 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 Hoy yo vengo a decirte, Dios te dio una palabra. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero toma la palabra que Dios te dio y dile a la situación. Dios me dio una palabra y yo voy a caminar por encima de lo que estoy viviendo. Dios mío, esto es impresionante. Sabiendo que, hermanos, hay gente, gloria al Señor, que no cree en lo que Dios le ha depositado. Nosotros tenemos que creer en la palabra quien nos la dio. Porque es fiel y justo el que la concedió. Lo que te quiero decir, la Biblia dice que Gedeón, Dios le habla y le dice, varón esforzado y valiente, yo estaré contigo. Lo impresionante es que Gedeón se creyó la palabra y por eso es que Gedeón caminó con 300 y más. Gedeón podía caminar con 100 y fuera lo que fueran en contra de él. Él iba a pelear como quiera porque quien le dio la palabra fue el Dios poderoso. Alguien tiene que creer eso. Quien te dio la palabra no fue un diablo. Quien te dio la palabra no fue un demonio. Quien te dio la palabra no fue un hombre. Quien te dio la palabra fue el Dios del cielo. El Dios poderoso. El Dios que ale lucha. El Dios que nunca falla. El Dios inconmovible. Yo vengo a decirte que si Dios te dio una palabra de que tus hijos se van a convertir. Créelo, créelo, créelo. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Si Dios te dio una palabra de que te vas a levantar de esa cama. Si Dios te dio una palabra, créelo, créelo. El diablo se va a morir. Los demonios se van a morir. Ellos van a quedar aquí. Pero tú, tú, tú vas a haber cumplido las palabras que Dios te dio. Cuando alguien te venga a cuestionar, dile quien me dio la palabra no fue un brujo. Quien me dio la palabra no fue un diablo de madera. Quien me dio la palabra no fue un diablo de calvón. El que me la dio fue el Dios eterno. El Dios poderoso. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso fue que Josué, cuando Dios le dice, Josué, camine y reodele la ciudad de Jericó. Josué le creyó a Dios y dice la Biblia que ellos no creonaron y caminaron por toda la ciudad. Lo que te quiero decir es que cuando Dios te dio una palabra, aunque para otros sea locura, para ti es realidad. My God, my God. Wow, 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 wow. Yo quiero transmitirle a alguien esta palabra y decir, si Dios te dio una palabra, créelo, créelo, créelo. No, olvídate de lo que la gente te diga, de lo que la gente te hable. El Dios incomodible te dio una palabra. Si lo vas a andar, está loca, te van a decir, está loco, está loca. Que diga lo que quiera el diablo, pero tú, tú, tú vas a ver lo que Dios dijo cumplido. A mí me importa algo de una historia que se encuentra en la Biblia. Y es que dice la palabra que había un hombre llamado Pedro, pero en ese momento no se llamaba todavía, Pedro se llamaba Simón. Y dice que Jesús cogió la barca de aquel hombre. Y dice que posando en aquella barca, Pedro estaba preocupado porque no hubiera pescado nada. Pero dice que Jesús le dijo, Pedro, voguemos más adentro. Y cuando Pedro dice, ¿por qué tenemos que abogar más adentro? Tú no ves que te hemos pasado la noche entera sin pescar nada y no hemos recogido nada. Y yo me imagino que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, pues tú no sabes con quién tú estás hablando. Tú no conoces a quién tú estás hablando. Oye, y de repente dice la Biblia que Jesús le dijo, Pedro, tira la red. Y Pedro, pero maestro, oye, yo estoy cansado. Mis siervos están cansados. Todas las noches amanecimos tirando la red y nada hemos cosechado. Y Jesús le dice, Pedro, tira la red. Pero algo que me impacta es que Pedro dice, por tu palabra, yo voy a tirar la red. Y hay personas que no son bendecidas porque no dan la palabra. Hay personas que se ponen primero y después ponen a Dios. Entonces Dios quiere que tú de la palabra para que tú puedas pescar peces. Alabados a Dios. Y yo estoy hablando con personas que están ahí, que están atentos. Que quizás se sienten que Dios ha abandonado. Quizás sienten que Dios ha desamparado. Y Dios dice, hay una palabra que Dios deja el sentido del viento de tu madre. Alabados a Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que la prueba no es fácil. Pero hay una palabra que Dios puso en ti. Que cuando tú desastres esas palabras, todo lo que estás en la guerra tiene que soltarte. Tú decías algo que me impactó. En el desierto hay dos clases de personas que van a estar contigo. Que es los espinos y Satanás. Satanás va a estar ahí para decirte, ríndete. Tú no puedes más. Si no, pregúntale a mí mismo Jesús cuando fue llevado en el desierto. Dice que Satanás tentó a Jesús varias ocasiones. Pero, ¿qué pasa? Las palabras que Jesús le daba a Satanás. Le daba galletas, le daba trompa, le daba trompa de todo. Hay una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en personas. Y hay personas que se han quedado calladas. Y yo vengo a activar eso en ti. Alabados a Dios. Lo que tú estás pasando no es para muerte. Hay una palabra que el Espíritu Santo puso en ti. Que tienes que activarla. Tienes que activarla. No puedes dejarla morir. Santo. No puedes dejarla morir. Si la dejas morir, entonces morirás tú. Ay, Padre. Alabados a Dios. Hay personas que están afuera de los caminos del Señor. Pero, ¿qué pasa? Hay una mujer loca que dice, este va a ser profeta. Y hasta que esa palabra no se cumpla, la mujer no fallece. La mujer no muere. Alabados a Dios. Y yo tengo que decir que hay personas que están ahí que hoy se van a levantar y van a declarar la palabra. Y el milagro será hecho. El milagro será hecho. Yo vengo a activar ese espíritu en ti. Alabados a Dios. Es que hay una palabra. Yo vengo a activar ese espíritu en ti. Hay una palabra. Aunque no tengas fuerza, tira la red por última vez. Ay, Padre. Yo sé que ha tirado varias veces la red. Y no ha cosechado nada. Pero Dios te dice hoy, tírala. Porque hay veces que le están esperando. Oh, mi hija, nada ya. Siento una unción que se está metiendo ya. Siento algo que está metiendo. Dios está hablando a alguien que quizás piensa que ya no puede más. Pero Dios te dice, todavía no tienes fuerza para tirar la última red. Todavía no tienes fuerza por la palabra. Por la palabra. Ahora, lo que me impresiona es que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que la palabra no pasará. Dios mío. Lo que te quiero decir es que la palabra que Dios profetizó a tu favor se va a cumplir por encima de lo que sea. Y si el diablo se levanta como Tolbergino, Jehová se levantará como el Dios que calma las aguas. Hoy yo vine a profetizar sobre tu familia. Y hoy yo vine a decirte, hay una palabra de Dios en tu hogar. Sí, sí, sí. Yo sé lo que está viviendo, pero yo lo que sé es que Dios te habló. Dios te dio una palabra. Y Dios profetizó sobre tu casa. Y lo que me impresiona acá de lo que decía es que Jesús le dijo, ponga amar adentro. Porque hay gente que todavía la palabra de ellos está en la orilla. Y Dios le dice, tiene que entrar a la profundidad. Por eso es que este milagro se manifestó. Porque ellos estaban en la orilla. Porque hay gente que Dios le da la palabra, pero todavía están en la orilla. ¡Wow, wow, wow! No le di una palabra, pero están en la orilla. Están lamentándose. Están llorando. Están diciendo, yo no puedo. Pero ahora Jesús le está diciendo, ponga amar adentro. Y la Biblia dice que cuando este hombre pongó amar adentro y tiró, entonces el milagro se manifestó. Porque lo que le faltaba a este hombre era salirse de la orilla. Me parece que hay mucha gente en la orilla llorando y no se meten a la profundidad de la palabra de Dios. ¡Wow! Es tiempo de que tú te metas a la profundidad de Dios. ¡Exacto! Y que a mí me impresiona algo, hermano. Hay gente que habla, que conocen a Dios. Pero cuando viene el proceso se le olvida la palabra que Dios le dio. ¡Ah, Messiah! Así es. Y yo vine a recordarte a ti la palabra que Dios te dio. Hoy yo vine a decirte, mira, yo no sé lo que tú estás viviendo. Tú dirás, el varón, repite la misma palabra. Es que hay una palabra, mi hermano. Cuando Dios te da una palabra. No fue el hombre que te habló. No fue el pastor que te habló. No fue el diáscono que te habló. Fue Jehová que dio una palabra sobre tu generación. Y quizás tú estás postrado en una cama. Y tú dices, de aquí no me levanto. ¡Ah, Messiah! Yo vine a profetizar sobre ti una palabra de sanidad. Quizás tú estás viviendo un momento de escasez. Yo vine a profetizar sobre ti una palabra de abundancia. Quizás tú estás viviendo un momento de que tu casa, tus hijos están reverdes. Yo vine a profetizar una palabra que tu casa y tú le pertenece a Jehová. Hoy yo vine a hablar con una mujer. Hoy yo vine a hablar con un hombre de todos. Y lo que te voy a decir es que Dios profetizó sobre ti. Dios profetizó sobre tu casa. Por eso dice la Biblia que Dios profetizó sobre Abraham. Dios profetiza sobre un hombre que está viviendo lo contrario. Porque solamente a Dios se le ocurre en tu situación cuando todo el mundo te abandona. Profetiza una palabra a tu favor. Porque solamente a Dios se le ocurre que cuando el hombre te desecha y te da la espalda, profetiza una palabra a tu favor. Por eso fue que Jesús profetizó sobre Abraham y vio cumplimiento de esa palabra. Y también después que Dios le da la palabra y se cumple, Dios le dice a Abraham, ahora sacrificame. ¡Ay! ¡Sacrificame! Es decir que Dios te va a dar. Escucha esto. Dios te va a dar una palabra. Dios te va a dar lo que tú quieres. Pero también Dios va a probar tu fidelidad. Dios va a probar si tú amas lo que Dios te dio o lo amas a él. Alguien tiene que adorar a Dios conmigo. Porque hay gente que Dios le da una palabra. ¡Aleluya! Y la palabra se cumple. Y ellos aman más lo que Dios le dio, pero no la palabra. Así es. Alguien tiene que adorar a Dios. Lo que te quiero decir es que Dios te dio una palabra, pero no ame más la palabra que Dios te dio, que se va a cumplir, ama más el Dios que te dio la palabra. ¡Wow! Llama más a Dios. Aférrate más a Dios. Dios lo va a hacer, pero Dios necesita que tú te enamores más de Él. Dios te va a goloco. Hay gente que se enamora de los cumplimientos, pero no el de Dios. Hay gente, ¡Aleluya! Alguien tiene que adorar a Dios conmigo, por favor. Esto fue lo que te estoy diciendo y que te prepares en estos próximos meses para que veas cumplimiento de las palabras que Dios te dio. Y las palabras que Dios te dio no fue vanidad. Yo no vine a hablarte de vanidad. Yo vine a decirte que a través de ti hay una generación que tienes que conocer a Cristo porque Dios profeticó una palabra sobre ti y es que tú eres padre de multitud. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que Dios profeticó una palabra sobre ti y es que en tu comunidad se va a saber que hay un Dios que obra a través de ti. Padre, qué locura, de verdad, que no me quede impactado con esto que mi hermano Charlie está desatando. Cuando me pongo a analizar a profundidad de la Biblia, algo se me despertó y era que cada vez que a Jesús lo iban a buscar cuando había una necesidad, era por la necesidad de que Jesús diese una palabra. ¿Por qué? Porque la casa de Cairo, lo único que Jesús fue a depositar no fue su presencia, fue la palabra. Alguien tiene que adorar a Dios. Cuando Jesús fue a la casa del cinturón, es más, lo único que él depositó fue qué? Una palabra. Lo único que va a resucitar tu situación es la palabra, la luz de la palabra. ¿Por qué? Pasará la tierra, pasará el mundo, pero su palabra perdurará para siempre. Y los que han creído en ella también. Yo quiero decirle a alguien de parte de Dios en este hermoso día que solamente una palabra va a despertar lo de Dios en ti. Solamente una palabra va a despertar lo que tú tienes de parte de Dios. Solamente una palabra va a ser reaccionar lo que Dios depositó en ti. Por eso, Charlie, que tú ves gente metido en el monte. Por eso, Charlie, es que tú ves gente metido en la iglesia. Por eso, Charlie, es que tú ves gente, gloria al Señor, ayunando día y noche, buscando a Dios, buscando el roto de Dios. Ellos están buscando una sola palabra porque ellos entienden que a través de una palabra sus hijos van a convertirse. Aleluya, su esposa se va a convertir. Aleluya, su esposo se va a convertir. Ellos entienden que a través de una palabra ellos van a ir a naciones. Ellos van a profetizar. Ellos van a vengalizar. Ellos entienden que el poder está en una sola palabra porque Jesús depositó una sola palabra en Lázaro y Lázaro tenía cuatro días de muerto. No importa cuánto tengas tú. Aleluya. No importa cuánto tiempo has tenido en tu situación. Yo te aseguro que una palabra va a hacer racionar lo de Dios en ti. Alguien tiene que alabar a Dios conmigo en este día. Una sola palabra va a despertar lo de Dios en ti. Algo que me gustó y era que Charlie desató acerca del desierto. En el desierto es normal que el diablo esté metido en el desierto. Es normal que los empíos estén metidos en el desierto. Pero lo que no es normal es que tus hermanos estén metidos contigo en el desierto criticándote. Arrabazanda. Porque si un hermano está contigo en el desierto es para apoyarte, no es para pisarte, no es para criticarte, es para decirte marito, tú puedes, yo sé que tú haces salir. Hay gente que el diablo lo ha usado para que se metan contigo en el desierto. Pero lo que ellos no saben es que ellos son el trampolín a la fecha que Dios va a usar para llevarte al próximo líder de gloria en donde Dios quiere poner. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a tu hermano, yo no voy al desierto a criticar a mi hermano. Yo voy al desierto a ayudar a mi hermano y para ser procesado también y ser bendecido. Alguien tiene que alabar a Dios en este lugar. De verdad, Charlie, que Dios hoy no ha hablado. Y no ha dado una palabra con éxito. Aleluya, con excelencia. Gloria al Señor. Y yo creo en lo que Dios ha hecho en el día de hoy por una sola palabra. Ese es el tema. Por una palabra. Una palabra. Una palabra. Impresionante lo que Dios nos ha hablado hoy. Y queremos que el profeta Charlie esté orando por esta generación que ha recibido la palabra en el día de hoy. Yo sé que hay gente, Charlie. No, no, tú vas a seguir porque te voy a dar este espacio. Hay gente, Charlie, que ahora mismo recibe la palabra y el celular se le cayó. Se le apagó. Mira, se le apagó porque se caían para el suelo llorando ahora mismo. Mujeres que tienen enfermedades. Esto lo van a testificar. Mujeres en diferentes países. Estoy viendo países como Colombia, Ecuador. Arasarabazanda. Que van a recibir esta palabra con fuego. Bajar. Y van a ser libertados a través de este video. Maikai, no. Sarebazanda. Y Anamase. Uba, se comparte este video, por favor. Gente, está lleno de la unción. Yo creo que el profeta Charlie, el que Dios le puso esta palabra, esté orando por esta generación antes de que tú termines lo que vayas a dar, hermanito. Esto es para ser tuyo. Mira, yo aprendí algo. Wow. Y es que en medio de la situación que tú vivas, hay cosas, hay desiertos que Dios produce. A veces no es para matarte. Wow. Si Goliat no se levanta, David sigue en el campo curando las ovejas. Entonces, hay Goliat que Dios va a permitir que se levanten en tu vida. No es para matarte. Es para sacarte del campo y llevarte al palacio. Porque si Goliat no se levanta contra David, pues entonces toda la vida de David, David va a estar cuidando las ovejas cuando a David le pertenecía el palacio. Lo que te quiero decir es que lo que tú estás viviendo es causa de lo que tú vas a hacer mañana. Wow. Entonces, tú estás en una situación, quizás tú estás como David cuidando las ovejas, pero hay un Goliat que te va a hacer frente que es lo que va a producir un lanzamiento hacia donde Dios te quiere llevar. Dios mío. Te quiero decir en este momento, por nada te limite, por nada te rinda. Y aprendí algo. Si tú te rinde hoy, en vano fue el sacrificio de ayer. Hoy yo quiero darte esta palabra de parte del Señor. Si te rinde hoy, en vano fue el sacrificio de ayer. Mira todas las lágrimas que tú has dado. Mira todos los tropezones que tú has dado. Mira toda la gente que te ha dado la espalda. Mira toda la gente que te ha criticado, pero todavía tú estás aquí porque tú caminas bajo una palabra que Dios te dio. Tú caminas bajo un llamado. Si tú no te rendiste ayer cuando tú estabas en el pozo, ¿por qué tienes que rendirte ahora que estás más, más que alcanzar? Estás más cerca de donde estabas. Si no te rendiste ayer, ¿por qué te quieres rendir hoy? Yo sé que hay muchos ministros que quizá están apartados. Nosotros en algún momento también nos sentimos cansados, pero caminamos bajo una palabra. Hoy yo quiero decirte a ti, ministro. Hoy yo quiero decirte a ti, predicador. Hoy yo quiero decirte a ti, pastor. Dios te dio una palabra. Tú tienes un compromiso con Dios. Tú tienes un compromiso con una generación. No te rinda. Yo sé que hay momentos fuertes. Mujer, tú que estás llorando. Yo sé que hay momentos fuertes, pastor, que quieres abandonar. Yo sé que hay momentos fuertes, joven. Pero Dios te dio una palabra. Y yo quiero orar por ti en este momento. Yo quiero levantar un clamor. Yo quiero que ustedes me ayuden ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Leé, Maya. Oramos, Dios mío, en este momento intercediendo por tu pueblo. Enviando la palabra, Espíritu Santo. Que la palabra se haga eficaz, se haga vida en su espíritu, Dios mío, Padre. En este momento te presentamos, Dios mío, cada persona, leé, Maya, que está pasando una aflicción, Dios mío. Que el Espíritu Santo le recuerde que ellos portan una palabra. Que ellos portan una palabra. Y la palabra eres tú, Dios mío. La palabra eres tú. Amárralo, envuélvelo, Dios mío. Que tu Espíritu Santo lea, lo envuelva. Y que la palabra de Dios se haga eficaz en su espíritu. En este momento yo te lo presento, Dios mío. Están en tus manos. Y lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el eterno Dios te bendiga. Gracias por recibir esta palabra que hoy Dios te ha dado. Recuerda que por una palabra estás vivo y por una palabra vas a continuar. Recuerda que el eterno está contigo con el poderoso gigante. Este fue tu canal. Tu canal. Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento. La unción que trasciende. Tu hermano Evangelista Frenki Pérez está contigo en este hermoso día. Tu hermano Samuel. Amén. Samuel Mendoza estuvo contigo en este hermoso día. Aleluya. Nuestro hermano Charlie, Charlie Gil. Charlie Gil, un placer. Pueden buscarte así en las redes para cualquier oración. Amén. También pueden buscarlo así a Charlie Gil. Es un privilegio tenerlo aquí, mi hermano. Gracias por darnos la oportunidad y nos sentimos honrados con que tú estés aquí. Amén. Tu hermano Evangelista Frenki Pérez está contigo. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recordándote que esta fue la unción que trasciende. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Llama. Chau. Llama. Llama. Gracias por ver el video.